El Pleno del Senado aprobó en lo general el dictamen que expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, que será un órgano público autónomo encargado de las funciones otorgadas al Ministerio Público de la Federación y que sustituirá a la Procuraduría General de la República, PGR. Con 70 votos en favor y 47 en contra fue avalado el dictamen de la ley que tiene por objeto reglamentar la organización, el funcionamiento y el ejercicio de las atribuciones de la Fiscalía, como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios a cargo de las funciones otorgadas al Ministerio Público de la Federación. Círculo rojo grande con 70 votos en pro y 47 en contra se aprueba en lo general el dictamen por el que se crea la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, Senado de México, arroba Senado Mexicano. Noviembre 15, 2018 Con el voto mayoritario de Morena, el Partido del Trabajo, PT, y Encuentro Social, así como la oposición del PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y PRI se dio la discusión del dictamen de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. Opinión, Fiscalía Anticorrupción, seriedad por favor, en tribuna, la oposición del PAN, PRI y PRD lo repitió una y otra vez, es un engaño, no hay autonomía e independencia cuando hay remoción directa del Fiscal General de la República por el Ejecutivo, un modelo subordinado al poder político, Tírculo rojo grande en vivo, sesión ordinaria de la Cámara de Senadores. HTTPS 2. barra barra T. ceo barra ESC 2ZD7SJ, Senado de México, arroba Senado Mexicano, Noviembre 15, 2018 El senador Rubén Rocha Moya, de Morena, destacó que la oposición, está luchando por quitarle la relación al fiscal con un poder del Estado, Cuando eso ocurra el poder fáctico de los criminales y del dinero va a poder empujar al fiscal para que labore alguna acusación al presidente, de corrupción y con ello conducir a un probable golpe de Estado, desde la Fiscalía, al presentar el dictamen, el senador Julio Menchaca Salazar dijo que se recoge el reclamo del pueblo mexicano de tener un órgano de procuración de justicia accesible, transparente, eficaz creíble, para combatir la impunidad. AMLO, la transición y la Fiscalía, el análisis en despierta Olga Sánchez Cordero se pronunció por restaurar el Estado de Derecho, por lo que exhortó a aprobar el dictamen e iniciar el proceso para el nombramiento del titular de la Fiscalía General, nombramiento ajustado a los principios establecidos en la Constitución vigente, la convocatoria se guiará por los principios de transparencia, publicidad, mérito, participación ciudadana e igualdad y no discriminación, estableciendo los requisitos de elegibilidad, así como las causas graves para su remoción, explicó del documento que consta de 64 artículos y 20 transitorios. Sin embargo, el senador sin partido Emilio Álvarez, preguntó cómo se va a hacer realidad quitar el fuero si el fiscal general es un empleado del presidente, y acusó que se trata de un modelo subordinado al poder político. Senadores del PAN y PRD presentan iniciativas para conformar la Fiscalía General Juan Cepeda, del PRD, considero que es preocupante que un fiscal dependa del presidente de la República, pues estará sujeto a criterios del Ejecutivo para determinar quién sí es corrupto y quién no es corrupto, qué se tiene que investigar, y qué no se puede investigar, tiene que pasar por una reforma al artículo 102. En su apartado hay para sacar de la esfera de decisión del presidente de la República, sea quien sea y no me quiero referir a Andrés Manuel. En ese sentido, coincidió Miguel Ángel Mancera, no puede haber autonomía cuando la facultad de remoción es directa. El coordinador panista Damián Cepeda preguntó al Pleno si se garantiza que el fiscal anticorrupción y de delitos electorales y de derechos humanos tenga plena independencia del fiscal general y del titular del poder ejecutivo, y respondió que no. Es un engaño de Morena y es un engaño de Andrés Manuel López Obrador, sentencia y la iniciativa de la ley orgánica de la Fiscalía General de la República tiene por objeto reglamentar la organización, funcionamiento y ejercicio de las atribuciones de la Fiscalía General de la República como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio a cargo de las funciones otorgadas al Ministerio Público de la Federación. Mientras la Fiscalía General de la República tendrá como fines la investigación de los delitos y el esclarecimiento de los hechos en materia de su competencia, otorgar una procuración de justicia eficaz, efectiva, apegada a derecho, que contribuya a combatir la inseguridad y disminuirla, la prevención del delito, fortalecer el Estado de Derecho en México, procurar que el culpable no quede impune, así como promover, proteger, respetar y garantizar los derechos de verdad, reparación integral y de no repetición de las víctimas, ofendidos en particular y de la sociedad en general. Quienes aspiren a ocupar la titularidad de la Fiscalía General de la República deberán cumplir, como mínimo, los siguientes requisitos de elegibilidad tener la ciudadanía mexicana, tener cuando menos 35 años cumplidos. El día de la designación, contar, con una antigüedad mínima de 10 años con título profesional de licenciado en Derecho, gozar de buena reputación, y no haber sido condenado por delito doloso. El documento señala que la Cámara de Diputados, tomando en cuenta el principio de austeridad considerará en el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019 y subsecuentes, la asignación y garantía de la suficiencia presupuestal para la instalación de la Fiscalía General de la República y la ejecución de la planeación estratégica de transición, con información de Foro TV y Notimex TFO.